Como están, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar haciéndole el unboxing a un carro escala 112 Marca MN, concretamente este modelo es el MN90 Es uno de los más baratos, más económicos Categorizado como un carro para hobby pero gama baja La razón de que están viendo este unboxing es porque este es el carro que compró mi tío Una recomendación que yo le hice para empezar en esto Antes de comprar pues que se yo, un TRX4 por ejemplo Si no sería empezar por uno barato y modificarlo, pasarlo a semi profesional Y pues así ir metiéndose más en el hobby Concretamente este es el modelo MN90 Anteriormente ya he traído carros muy parecidos a este al canal Pero pues ya que este es de mi tío Y de hecho le vamos a hacer la actualización de todas estas partes Como por ejemplo motor, los ejes, servo, electrónica Y pues todas las cosas que hay que cambiarle También para hacerlo semi profesional lo vamos a ir haciendo Otra cosa muy buena y por la que yo recomiendo que empiecen por un modelo como este O concretamente el D90 que ya viene con servo y una electrónica mejor y con freno y todo Pero en caso de uno de estos, aparte de que compran un RTR Una de las razones por la cual le recomendé que este fuera su primer crawler Aparte de irlo modificando, que no es un carro de juguetes Sino que pues cualquier cosa que queramos actualizar o se vaya quebrando La podemos reemplazar por una de mejor calidad La otra razón es la carrocería Si pueden darse cuenta es calcada a la de un Land Rover en la vida real Les voy a poner una imagen aquí en la vida real de este mismo carro Porque las carrocerías aparte que son duras, hard body, son de muy buena calidad Viene con dos luces LED y también luces direccionales y cuarto de luz Que se pueden poner luces de verdad a trabajar Se puede poner un juego de luces LED Igual en la parte de atrás que podemos instalar luces LED Entonces la carrocería viene ya muy bien de fábrica Y el chasis es de metal Entonces con esto de base por alrededor de unos 50-60 dólares Podemos comprar todo el resto de partes Lo hacemos un carro de muy muy buena calidad Así que pues la recomendación hacia mi tío fue por ese motivo Así que yo creo que ya se dijo todo lo que tenía que decirse Ah pero bueno les voy a mostrar algunas cosas que me han llegado Justamente para actualizar este modelo Aquí tengo un par de ejes aunque estos son para WPL Los vamos a poner en el WPL B24 Trae los cardons metálicos también Ya también ordené para MN Motores 370 Vamos a ponerle a todos los MN, WPL y los Falle Para que ahora sí pues tenga más fuerza Y metálico también Este es uno de mis favoritos porque es un juego completo de links Ajustables, metálicos Tiene separadores en el chasis y la suspensión Ahí tiene los compensadores metálicos Que supuestamente son ajustables y le podemos meter aceite Entonces esta es una de las mejores actualizaciones que le podemos hacer Por calidad y por peso Porque pesa bastante También esto costó veintitantos dólares Lo primero es el cargador De 800 miliamperios Así que pues va a cargar con buena velocidad Hubiera sido mejor que fuera de mil pero No pasa nada El control es el control más sencillo que hay Literalmente bueno son dos canales Y solo uno es proporcional que es la aceleración El otro es completamente todo o nada Aquí estaría sacado completamente de la caja Falta nada más ponerle los accesorios Esta es la batería Es de iones de litio 7.4 voltios Y no dice la cantidad de miliamperios Pero me imagino que es igual que las otras Que trae 500 Viene con muchos accesorios Aquí pueden ver la canasta Está muy bien detallada Trae el snorkel Pues trae todos los accesorios En la parte de atrás Podemos poner igualmente luces Y ya viene listo Para pues poner luces LED Las llantas Por ejemplo si han tocado las llantas De un TRX4 Que es más gomoso Como que tienen más agarre La textura de estas llantas Es más plasticosa Un poco más Más seca por decirlo así Pero son suaves Son bastante suaves No necesita ni ponerle esponja por dentro Para que regrese la llanta A su posición Y para que tenga más textura No necesitan nada Lo único que se hace con estas llantas Que he visto mucho Yo personalmente Lo único que hago es Pegarlas O les meto un poco De algodón Para que agarren más textura Y listo Pero algo que hacen es Que bueno Sacan la llanta Y las ponen en agua Hirviendo Yo personalmente Utilizaría ese procedimiento Simplemente para sacar La llanta del aro Cuando viene pegada Pero no he probado Meterlas en agua caliente Y volverlas a poner A ver si tienen más agarre Como dicen Así que quizá Y lo probemos En un futuro video Parte de adelante También muy Muy detallada Viene ya con Dos luces LED Y se pueden poner Otros dos LEDs En esta parte de aquí El carro en realidad Viene muy bien Obviamente no tiene Servo Como ya comenté Por la parte de abajo Pues tenemos Los ejes que son en plástico Esto es una configuración Muy sencilla Y el motor Para ver Es un 260 Así que pues Va a tener bastante fuerza Ahora lo que toca Es cargar la batería Y vamos a ir a A probarlo Así sacado de la caja Y en futuros videos Vamos a empezar A actualizarlo Ya con las partes Que ya vieron Que me llegaron Más las que voy a pedir Amigos Antes de terminar el video Vamos a probarlo Así stock Como viene Aquí está el cargador Todavía Ya conecté La batería Vamos a Bueno ya le puse También dos baterías Al control Vamos a encenderlo Siempre Encender primero El control Y después El carro Vamos a encenderlo Ahí está Que sincronice Listo Ya está Parpadeando fijo Esta es la primera vez Que tiene vida Este carro Recién sacado De la caja Vamos a ver Como viene Bueno obviamente No tiene Para ajustar La dirección Son simplemente Dos canales Dirección Y aceleración La fuerza del servo No es mucha Bueno ya Cuando está En el solo Obviamente pues Si gira Y lo que si tiene Bueno es Control de velocidad Podemos Pues acelerar Un poquito El baile de espacio Lo mismo para atrás Y tiene Buena velocidad Va así Bueno pues Vienen bien Vienen bien No pues Obviamente No van a ser Tan bruscos No van a tener Tanta fuerza Pues como tendrían Un motor 370 Buena relación De piñones Pero No vienen mal Obviamente pues Va a poder subir Montañas Va a patinar En la tierra Ahí está el servo Izquierda Derecha Simplemente Bueno en realidad No tiene servo Es un motor Pequeñito Y bueno La aceleración Proporcional Que Eso si Pues funciona Bastante bien No es tan precisa Pero funciona La verdad Correctamente Ahora El plan El proyecto Con este carro Y seguir haciendo Los videos Es modificarlo Este carro No es mío Es de mi tío Entonces Lo que queremos Es transformárselo Pues a algo ya Más heavy Cambiar todo Lo de abajo En metal Motores Servo electrónica Si se pueden poner Más luces Que es algo que yo Nunca hago casi Pero lo sé hacer Es bastante sencillo Así que estaría Bastante entretenido Ponerle pues Las luces de atrás Probar Como quedaría La idea La idea es Más o menos Hacer algo Como esto Este es Mi crawler Oficial 112 Antes era el Line Cruiser El MN 40 Actualmente Modifique un falle Y ya le puse Las cosas que me gustan Que son un motor 370 Leaks metálicos Cardanes metálicos Los ejes Ambos metálicos Vienen montados En roles De mucha mejor calidad Tiene su servo La electrónica Es de 30 amperios Un servo De 5 kilos Está bastante bien No está lo más estético Posible Pero así funciona bien Y así lo utilizamos Los fines de semana La carrocería Es pintada por mí La agarré La lijamos Y le di pintura Quedó bastante Bastante bonito Me gusta bastante Pues bueno Algo así Es lo que queremos hacer Con este MN 90 Que está completamente Stock Modificárselo Para que quede Lo mejor posible Si quieren seguir Estos videos Suscríbanse Por favor Si les gustó Pues la idea Al proyecto Todo este canal De proyecto hobby Te pueden dar like Nos vemos en la próxima